Tres décadas permaneció el presidente Omar al-Bashir en el poder. Ahora un militar de alto rango de las Fuerzas Armadas Sudanesas tomó su lugar. En una locución televisada, Abdel Fattah al-Burhan abrió las puertas al diálogo con la oposición y los manifestantes. Honorables ciudadanos, se establecerá un consejo militar para representar el Estado soberano. Se formará y acordará un gobierno civil entre todas las partes y el Consejo Militar de Transición se comprometerá a establecer un gobierno civil basado en un periodo de transición de máximo dos años. Al final, el gobierno del país será entregado al gobierno civil formado por el pueblo. El nuevo líder militar aseguró además que trabajará para la protección de los derechos humanos de todos los que fueron encarcelados durante las manifestaciones contra el expresidente Omar al-Bashir, derrocado el pasado 11 de abril. El toque de queda queda cancelado y se liberará inmediatamente a todos aquellos que han sido juzgados bajo la ley de emergencia o cualquier otra ley impuesta durante las recientes manifestaciones. Pero en las calles de Khartoum, muchos sudaneses reclaman un gobierno civil luego de la renuncia del ministro de Defensa y del jefe de Seguridad e Inteligencia, quien asumió el cargo tras el golpe de Estado. Creo que la declaración del líder de la Junta Militar es muy vaga y realmente no veo una diferencia con sus declaraciones anteriores. No hay nada claro y tampoco responde a las demandas del pueblo. Desde el inicio de las manifestaciones antigubernamentales en diciembre de 2018, más de mil personas fueron arrestadas. Las protestas en Argelia, que lograron la renuncia del presidente Abdulaziz Bouteflika, inspiraron a los sudaneses para sacar al hombre que se resistía a abandonar el poder.